La Universidad César Vallejo tuvo su primera reunión con el Comando Técnico que dirigirá los equipos de menores y juveniles. La dirección de nuestras categorías de menores y juveniles estará a cargo del profesor Carlos Tato Rivero, que el año pasado estuvo en el Comando Técnico que dirigió el profesor Ernesto Despain. Nuestros equipos de menores y juveniles iniciarán sus entrenamientos desde el lunes 21 de mayo, con el objetivo de lograr el campeonato nacional en sus respectivas categorías.